Hola, para la Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es un gusto apoyar esta serie de webinars destinados a capacitar emprendimientos y empresas ligadas al uso sostenible de la biodiversidad en el turismo. Mi nombre es Rafaela Sánchez Mora, especialista en Igualdad de Género de Biofin y hoy tendré el placer de presentarles a nuestra especialista en Bionegocios de Biofin PNUD, Natalia Mesa Ramírez. Ella nos hablará acerca de los conceptos básicos sobre la biodiversidad y la sostenibilidad en los negocios. Muy bienvenida seas Natalia. Muchas gracias Rafaela y equipo de Logística por la invitación. Voy a proceder a compartirles mi pantalla. Adelante. Perfecto. Y gracias Rafaela. Entonces, como bien adelantaste, esta presentación hace una pincelada por conceptos básicos sobre biodiversidad y sostenibilidad y quiero empezar por un repaso que ustedes me dirán. Es de escuela, pero tal vez es necesario que repasemos esta información. Básicamente, cuando hablamos de biodiversidad, ¿de qué estamos hablando? Es toda la vida que hay sobre la tierra. Desde el animal más grande que se puedan imaginar, hasta las plantas, aves, peces, insectos e incluso microorganismos que ni siquiera podemos ver. Y que no son los malos de la película, en realidad son los encargados del reciclaje de nutrientes en la naturaleza. Eso es biodiversidad. Cuando hablamos de recursos naturales, hablamos de diferentes elementos de la naturaleza, pero que no necesariamente están vivos. Es decir, hablamos del sol, el agua, la lluvia. Hablamos también de los minerales, hablamos del viento e incluye también biodiversidad. Pero si lo ven, también cuando hablamos de recursos, es una visión como muy desde nuestro ombligo como personas. Porque la definición es, son los elementos que nos sirven para generar valor. Es decir, si a mí me sirve para generar valor, eso es un recurso natural. Y este repaso que ustedes miran desde la escuela, es muy básico para poder además hablar de este concepto. Que es cuando tenemos diferentes elementos de biodiversidad que interactúan, tenemos un ecosistema. Ahora bien, hay servicios ecosistémicos, que quiere decir los servicios que nos da la naturaleza. El agua limpia, esta imagen que estamos viendo acá, por ejemplo, de un manglar que se encarga de purificar el agua. Primero, el servicio de limpieza del aire, que respiramos, que también podamos decir que está en este bosque. El servicio de polinización, que prácticamente si han comido fruta el día de hoy, han comido algo que pasó por un servicio de polinización, ya sea por insectos o ya sea incluso por el viento. E incluso el servicio de regulación climática. Esos son servicios ecosistémicos. ¿Por qué les estoy contando esto? Pues en algunas sesiones previas hemos hablado de los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son una agenda de cumplimiento de acá al 2030, que nos habla de 17 objetivos que podemos organizar de esta manera. Es decir, hay objetivos relacionados con agua limpia y saneamiento para todas las personas, con acción climática, con acción en los ecosistemas, que están en la base. Que son objetivos relacionados a que el planeta esté bien, porque que el planeta esté bien es la base para que la sociedad esté bien, para que haya trabajo, para que haya educación, para que haya comida para todas las personas, para que estemos sanos y sanas. Porque ya sabemos que hay una relación muy fuerte entre naturaleza sana con personas sanas, y la pandemia de hecho es un recordatorio de eso. Y además hay otro nivel que es relacionado con la economía. Cuando hablamos de trabajo decente, crecimiento económico para los países, las personas, cuando hablamos de consumo responsable. Entonces, básicamente, los recursos ecosistémicos, esos servicios que nos dan la naturaleza, son la base de la economía y de la sociedad, del bienestar de todos y todas, y evidentemente son la base también para nuestros negocios, aun cuando nunca lo hayamos percibido de esa manera. Y un concepto que a mí me encantaría explicarles es que todo en este mundo tiene un límite. Tal vez ustedes piensan, bueno, como las tarjetas de crédito, que sí, que también tienen un límite. El planeta tiene un límite con la capacidad que tiene de darnos esos servicios ecosistémicos. Entonces, este grafiquito que vemos acá nos habla de las dos dimensiones. Que tenemos necesidades como personas de agua, de aire, de comida, también de educación, también de salud. Pero además, como estamos en un planeta cerrado, eso tiene un techo ecológico. Y cuando hablamos de un techo ecológico y de límites, quiere decir que en algunos de estos aspectos se nos ha pasado la mano impedirle al planeta más de lo que tiene la capacidad de regenerar. De hecho, nos gastamos 1.6 veces los recursos ecosistémicos que este planeta puede darnos. Y en este gráfico donde pintamos de rojo es, ¿por qué? Porque se nos ha pasado la mano en temas de cambio climático, demasiadas emisiones y este planeta se está calentando. Más rápido de la velocidad a la que se puede enfriar por sí solo. Se nos ha ido la mano con la pérdida de biodiversidad, haciendo el cambio también en la cobertura del suelo y con otros temas que tienen que ver con nutrientes. Entonces, una tarjeta de crédito, si aún no se le va la mano comprando, pues existen posibilidades de tener un préstamo, de ir al banco, de llegar a un arreglo de pago. Acá no hay posibilidades. No hay un planeta B al cual le podamos pedir. Y literalmente lo que estamos haciendo es gastándonos recursos de las siguientes generaciones. Y esto nos lleva también a comentar que estamos ante la sexta extinción masiva de especies. Y ustedes me dirán, bueno, eso ya ha pasado antes. Aquí hubo dinosaurios, mamuts, otro tipo de fauna que no son de esta era. Pero la gran diferencia es que esta es la primera vez que no es un elemento fortuito, no es un asteroide, no es un cambio geológico normal del planeta. Esta vez la extinción de especies está relacionada directamente con las personas. Esta es nuestra culpa. Y estamos hablando de que hay más de un millón de especies que están en peligro de extinción. Y ustedes me dicen, bueno, tal vez eso no es culpa de uno o de mi negocio. Pero lo que pasa es que todas las actividades humanas generan efectos. Y si no los consideramos dentro de nuestro modelo de negocio, se van a convertir en efectos negativos. Mientras hablamos, de hecho, una tonelada y media de plástico llegó al mar. Entonces, esta realidad aún está a tiempo de que la podamos hacer cambiar, como eliminando plásticos, reciclando, eliminando el uso de venenos, y tanto en casa como lo hacemos en nuestro negocio. ¿Por qué? Porque los animales no saben cómo manejar este problema. El único animal sobre la tierra que puede hacer algo en respecto es el ser humano. Y de lo contrario va a seguir sucediendo esto. Animales que confunden, por ejemplo, plásticos con comida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cambiar desde la lógica de turismo sostenible y decir, bueno, me interesa lo que está sucediendo? Entonces, pueden decir, es por conciencia. A mí me interesa que mis hijas, mis hijos, mi familia reciban un mejor futuro. Yo no me quiero gastar el planeta del futuro, como lo estamos haciendo en este momento. Podría ser un tema de gestión de riesgos. Porque si estamos en este momento metidos en un zapato, por cortesía de la COVID-19, es porque además nos hemos dado espacio. De la naturaleza. Darles paso a la naturaleza es una red de seguridad. ¿Para qué no nos vuelva a suceder? Ustedes me dicen, bueno, eso no me interesa. Pero, ¿acaso sucede que también ser sostenible es una oportunidad de negocio? Una estrategia de diferenciación y posicionarse en el mercado como ustedes, un emprendimiento o una empresa que realmente está haciendo las cosas bien. Que es verde, que es congruente con esa imagen que además proyecta Costa Rica. Porque Costa Rica es de los pocos países que puede realmente vender esa imagen incluso al externo. De ser un país verde y sostenible. Y si todas esas no son buenas razones, pues también otra buena razón es que sea una oportunidad para acceder al financiamiento. Que eso es justamente lo que hacemos desde Biofin. Crear mecanismos financieros para proyectos y emprendimientos que estén haciendo las cosas bien. Para que puedan seguir creciendo y para que lo puedan seguir considerando. ¿Por qué es importante tener dentro de mi modelo de negocios estas consideraciones? Si no lo veo desde la fase en la que comienzo a incubar mi idea y a pensar en mi idea, después lo voy a ver como un gasto dentro del modelo de negocios. Y no es necesariamente el caso. A lo que le estamos apostando es que se considere desde las fases iniciales, cuando estamos haciendo incubación de nuestro modelo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué tipo de efectos tiene mi negocio que es pequeño en la naturaleza? Lo primero son posibles interacciones con la vida silvestre. Esta imagen es de una campaña que se llama Stop Animal Selfies, porque ustedes saben, quienes son turistas de repente quieren la foto, quieren el video, quieren la publicación en redes sociales. Y acá, como bien nos dice, de hecho, la imagen, los selfies no son para los animalitos, son para las personas. Entonces, parte de las interacciones que hay que tener muy claras es que alimentar animales para que nos visiten los turistas, darle agua de azúcar a los colibríes, ponerle fruta incluso a las lapas para que lleguen y yo les pueda tomar fotos, o propiciar que la gente se tome fotos, alimentar lagartos, por ejemplo, para poder hacer un tour, son malas prácticas, porque es interacción con la vida silvestre que además es maltrato para ellos. Otros tipos de interacciones además que tenemos de efectos que tiene mi negocio en la naturaleza tienen que ver con el agua que estamos consumiendo, con los residuos sólidos o los residuos plásticos que se están generando, con el agua residual que nunca nos preguntamos a dónde va. Después de lavar los platos, pues nos desentendemos. Y si no sabemos hacia dónde va, pues no nos estamos haciendo tampoco cargo del problema. Los aceites de cocina, cada gota de aceite termina contaminando mil litros de agua. Entonces podrán imaginar lo que implica hacer que el aceite de cocina sencillamente desaparezca cuando lavamos platos. Usar plaguicidas o agrotóxicos para controlar plagas, incluso a pequeña escala, pues también tiene sus efectos. El consumo de energía que tengamos y lo que implica de emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero cuando nos transportamos. Estos son ejemplos de todos los efectos que puede tener mi negocio en la naturaleza. Hay diferentes metodologías para que lo comencemos a medir, pero lo más importante es que en esta fase pensemos qué tipo de efecto va a tener mi negocio. Ya sé qué va a pasar con el agua potable, de dónde viene. Ya sé qué va a pasar con el agua residual. Ya sé qué voy a hacer con los residuos que se generen. Ya sé cómo voy a compensar el hecho que cada vez que alguien me visita, el hecho de que se trasnada genera emisiones. Esos son pequeños, grandes detalles que, como les decía hace unos minutos, pueden implicar oportunidades para ustedes diferenciarse dentro del modelo de negocios de turismo sostenible. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Gracias, Rafael. Muchas, muchas gracias, Natalia. Realmente hemos aprendido muchísimo el día de hoy con tus reflexiones. Con esto llegamos al cierre de este webinar desde la Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad del PNUD. Esperamos que las reflexiones les hayan sido muy útiles. Hasta pronto.